El rey del timbal soy yo La ley soy yo Repicando por aquí y tumbando por allá El rey soy yo El rey del timbal soy yo La ley soy yo Soy el rey del timbal Repicando por aquí y tumbando por allá mamá Soy el rey del timbal Disco el rey del timbal Que yo te voy a cantar mamá Soy el rey del timbal El rey de los cueros El rey del timbal Soy el rey del timbal Arrengatito Arrengatito La ley soy yo MiICHA MiICHA Sí MiICHA GA NAMAS Toc 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 Te Toc ¡Gracias! ¡Gracias!